Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca un vídeo diferente, 50 cosas sobre mi CSGO Edition, cosas que sabíais, cosas que seguramente no sabíais, pero lo importante es que me conozcáis un poquito más. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas cosas. ¡Let's go! Mi nombre siempre ha sido Black dentro del juego. Es cierto que en Facebook me llamo Black Penny S, pero fue una apuesta con muito. Llevo jugando CSGO ya 5 años. Mi mejor arma sin duda es el AWP. Mi peor arma, la Dersel Eagle. Soy... bueno, voy mejorando las cosas como son, pero aún sigo siendo bastante malo. Mi skin favorita ha cambiado. Antes era la Dragon Lore, pero ahora es la Houl M4 Aullido. Mi mapa favorito, y creo que voy a sorprender a muchísima gente con esto, es Nuke. Y el mapa que menos me gusta de este Surry War, Dust 2. Soy peor con armas normales, es decir, AKM4, etcétera, porque constantemente usaba el AWP. Yo cuando empecé a jugar a CSGO solo quería jugar con el AWP y de hecho tenía el doble de bajas con el AWP que con cualquier otro arma, cosa que no debería ser. No os acostumbréis a eso porque luego en rangos altos lo vais a pagar. El rango que más me costó sin lugar a dudas de alcanzar fue LEM, Legendary Eagle Master, creo que se llamaba, vamos, el águila con las dos laureles. Y el rango que más fácil me fue conseguir Supreme. Justo cuando conseguí el LEM, hice un empate, gané una partida y subí a Supreme. Este juego no tiene sentido. Mi nivel máximo en Phase It fue nivel 10, duró una partida todavía hay que decirlo, y ahora estoy por el rango 8 o 9. El SEA no lo juego tanto porque básicamente tarda muchísimo en encontrar partidas, este pago por lo tanto no todos mis amigos lo tienen, así que básicamente son esas las dos grandes razones. Mucha gente me pedís que juegue Gamers Club, que es lo mismo que Phase It o SEA, pero en Latinoamérica no puedo jugarlo porque tengo 300 de pin, o sea que es imposible. Mi jugador favorito sin lugar a dudas y lo sabéis que ni es. Mi equipo favorito siempre ha sido Virtus Pro, pero desde que se fue el roster mágico ahora yo diría que Astralis. Quiero viajar a otros continentes para llegar al rango máximo dependiendo de la zona donde esté, por ejemplo en Sudamérica. Me encantaría llegar al rango máximo en Gamers Club, en Norteamérica creo que se juega bastante más SEA, por lo tanto me encantaría. Y tengo curiosidad de saber cómo es el CSGO en Asia. Y hablando de viajes, hoy por fin puedo decir, tras más de 3 años intentándolo, voy a ir a la AGS con el equipo de Systems. Aquí tenéis el anuncio oficial ya 100%, puedo decir que voy más adelante, os comentaré qué haré allí, pero quiero estar todo el rato jugando con vosotros y conociéndoos. Mucha gente me pregunta por Molombo. Como sabéis, ese vídeo tan famoso que se hizo viral en el que ligaba con una chica dentro del juego, pues es que Molombo es padre, por lo tanto ya no le mete tanta caña a CSGO. Así que ya cuando el niño crezca, jugaremos más. Mi evento favorito de CSGO, sin lugar a dudas, es la Katowice. Mi sensibilidad, que esto me lo preguntáis muchísimo, ha cambiado bastante. Ahora mismo son 800 tpi, 1.4. Yo empecé con 1600 tpi y más T2, o sea, la cosa ha cambiado bastante. Mi monitor, el que utilizo ahora mismo es el XL2546. Son 240 Hz de monitor. El teclado que utilizo desde hace unos meses es el HyperX Alloy FPS Pro. Os dejo todo, por cierto, en la descripción por si queréis comprarlo. Básicamente es un teclado bastante más pequeño que el que tenía antes de Zowie, que era el Celeritas 2. Y no me chocó tanto, se nota muchísimo. El ratón, por supuesto, el Zowie F1B, lo llevo utilizando años y para mí me viene increíble. Y los cascos, que esto sí lo puedo enseñar, que los tengo aquí a mano. Los HyperX Cloud 2 son para mí, sin lugar a dudas, los mejores cascos. Mucha gente me dice que soy muy malo moviéndome en CSGO y yo creo que tienen muchas razones. Gran motivo, yo creo, es que toda mi vida he jugado a consola y llevo 5 años solo jugando CSGO y la verdad es que se nota muchísimo. Es triste, pero es cierto. He sido escameado bastantes veces por suscriptores a la hora de hacer los sorteos y es por ello que ahora utilizo Gleam. Y también, por supuesto, cuando empecé en este mundillo me han escameado páginas de apuestas. De hecho, os voy a decir el mayor golpe que me dieron que fue en una página de cara y cruz que perdí 10 veces seguidas porque utilizaban un bot y juraría que perdí más de 13.000 dólares. Muy duro. Creo que he descubierto un bug que nadie sabe y os lo voy a enseñar ahora mismo en pantalla. Cuando acuchilláis al suelo, como veis, siempre acuchilláis de manera horizontal. A no ser que os subáis a una superficie y ahí la cosa cambia y es que el juego acuchilla de forma vertical. ¿Lo sabíais? Yo creo que nadie lo había dicho ahora, así que Valve, ojalá lo fixe y me pongan en las notas. Como sabéis, en la vida real tengo una Dragon Lore que me preguntáis muchísimo. Que este Airsoft se compra por separado el arma y después tienes que pegar los vinilos. Pero lo que quiero que sepáis es que se van a venir más armas y van a ser pintadas y de metal. Una locura. Tengo toda la colección de pines de CSGO. Lo tapo, pero como sabéis, tengo las tres series. Y de hecho, me parece una colección increíble porque ya es imposible de conseguir la serie 1. No la venden en ningún lado. Y el recuerdo de CSGO al que más cariño le tengo es reciente en la camiseta de Shipex. La camiseta que utilizó para ganar su cuarto Major. Me he enfrentado a Fallen, me he enfrentado a Shipex y mucha gente quiere ver ese duelo con Kenny S. Estuve hablando con él en el Major y será el octubre porque ahora tiene varios eventos. El motivo por el cual no jugaba Counter Strike fue que de pequeño, cuando tenía 12-13 años, me robaron la cuenta de Steam. Y eso me pareció increíble, me enfadé un montón y por ello me cambié a la consola y así hasta hace 5 años. Mis youtubers favoritos nacionalmente, sin lugar a dudas, yo creo que son Muitos, Suso y Snorux. Stax también, por supuesto. Yo creo que esos cuatro de CSGO son los que más veo con diferencia. E internacionalmente diría que Nate King. Streamers favoritos no tengo tantos. Antes, como sabéis, Phantom Lore es su época, pero con lo que hizo ya evidentemente ha desaparecido del mapa. Yo creo que como jugador y que me gusta mucho verlo, aparte que tiene buen rollo, Jasonart. Mi mayor éxito en CSGO abriendo cajas o paquetes, como sabéis, fue conseguir la Dragon Lore, Subvenir Minimalware de Lowell, que fue creo que 8.000 dólares su venta. He abierto más de 1.000 cajas sin que me toque un cuchillo. Y yo creo que Stax va a superar las 2.000, así que atentos que viene nuevo récord. He llegado a tener un inventario de más de 30.000 dólares, pero, siguiente cuestión, he gastado más de 30.000 dólares abriendo cajas. Mi cuchillo favorito, sin lugar a dudas, y el que creo que nunca voy a vender, es mi M9 Zafiro. He casteado alguna vez eventos de CSGO, tanto de manera presencial como online. No creo que sea bueno, pero a lo mejor de analista no lo hago del todo mal. Creo que como streamer de CSGO me hace falta mucho mejorar, porque aparto la parte de entretenimiento que os tengo que dar, y siempre lo que hago es centrarme en la partida, en ganar y en mejorar, y creo que eso se transmite muchísimo. Mientras que en YouTube os entretengo muchísimo más, así que prometo intentar esforzarme mucho más en eso. ¿Volverá la serie de quién quiere ser millonario? Me la habéis preguntado mucho, pero es que ahora la quiero hacer de manera presencial. Por lo tanto, en la AGS, posiblemente en Argentina, haya un nuevo capítulo. No soy profesional, ni lo pienso ser. Vosotros tenéis en la cabeza que los youtubers que son muy buenos podrían llegar a ese nivel, pero ni de coña ningún youtuber del mundo podría alcanzar a un jugador profesional que se dedica a ello. Podríamos estar hablando que un jugador profesional que se dedica a ello está en primera división, y un youtuber muy bueno en tercera B. O sea, es que hay un mundo de diferencia entre un jugador profesional y una persona que sea más o menos buena jugando a CSGO. Nunca voy a ser dueño de ningún equipo, el motivo es que hace falta muchísimo dinero, y ya os hablo de cientos de miles de dólares para tener un equipo decente e intentar llegar a algo, por lo tanto es muy difícil que lo sea. No me gustan las Smurfs ni las defiendo. Hay muchísima gente que lo hace, a mí personalmente no me gusta. O sea, yo solo he jugado con Smurfs cuando tenía que jugar con suscriptores o en la serie esa de Simprime, que solo fueron las 10 partidas, pero como digo, ojalá la gente se encentre más en su rango y en su nivel. Nunca he jugado juegos similares a CSGO. Muchísima gente me dice, Black prueba standoff, Black prueba rob los de CSGO. Nunca lo he hecho y no sé si tenéis la curiosidad de que lo haga. He roto un monitor, bueno, no fue un monitor, fue una televisión, porque yo antes no tenía dinero para comprarme un monitor de 144 Hz y jugaba con una tele de más de 30 pulgadas. Y fue ridículo, básicamente lancé el ratón hacia la mesa, rebotó y bueno, un boquete de la hostia, vamos. Hay muchos píxeles muertos. Y por último, lo que más he roto, yo creo que sin lugar a dudas han sido ratones. Creo que en 5 años he roto 3 ratones, aunque hace un montonazo que no lo rompo. Me he controlado, ahora soy una persona totalmente diferente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, espero que me hayáis conocido un poco más. Si tenéis alguna pregunta más, decírmela en los comentarios, la más votada la responderé. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.